¿Pero de dónde vienes a estas horas? De tirar a la basura. ¡Mentira! ¡Verdad! Mamá, ¿no sabes que los borrachos nunca mienten? Encima, borracho, o me dices ahora mismo la verdad o te vuelves a la calle. ¿De dónde vienes? De la calle. Ahí es donde te debería dejar. Pues si quieres me vuelvo. No, anda, 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 pasa. ¡Uy, qué peste, alcohol! Ah, perdona, es que me han tirado un poco de vino por la camisa. Sí, por la boca. No, ese me lo he bebido. Pero esa es la imagen que tú le quieres dar a tu hijo. ¡Hijo! Si cuando yo vengo voy peor que él, pero tú no estás dormida. Bueno, callaros que me tenéis harta los dos. Y tú, a darte una ducha fría y a vestirte que casi es la hora. ¿La hora de qué? ¿Cómo que la hora de qué? De lo que llevamos planeando toda la semana. Si ya decía yo que no se puede contar con papá un domingo por la mañana. Anda, anda, métete ahí, ponte el disfraz y no salgas hasta las diez y cuarto. Si ya me lo decía tu madre que contigo me iba a ganar el cielo. ¡Ay, vamos al cielo! Yo me pido la luna. ¡Llega alguien! ¡Ponte en una silla! ¡Corre! Nos acaban de abrir la puerta de la casa donde según parece cada domingo a las diez de la mañana se aparece José, el padre del señor. Y parece que va con retraso. Es a las diez y cuarto. Estamos hablando con una señora que me dice que no es a las diez, sino a las diez y cuarto. ¿Quién es usted? Soy la dueña de la casa. ¡Menuda exclusiva! ¿Qué se siente cuando se está a punto de ser una mujer rica? Bueno, lo importante no es el dinero, sino compartir el milagro con todos los demás. Pero si viene mucha gente, se recaudará mucho dinero. Bueno, pero es por una buena causa. Eso no es dinero, es ilusión. Vamos a ver a quién tenemos aquí. Hola. ¿Ha venido a ver a San José? He venido a ver si me cura de esta pierna y puedo volver a levantarla. Bueno, bueno. Como podrán comprobar nuestros telespectadores, aquí hay gente de toda clase. Volveremos a conectar cuando se haya producido la aparición. ¿Puedo saludar? Ahora no, bonito. Venimos a ver el milagro. Nos habrá adelantado. No, llegan ustedes puntuales. Pero bueno, siéntanse como en su propia casa. Necesitaría ser posible un poco de agua para bendecirla. Ahora mismo se lo traigo, padre. ¿Crees que se puede aparecer San José en una casa como esta? Los caminos del señor son inexcrutables, pero para eso estamos aquí. Hola, soy Beatriz. Encantada. Has venido por lo de la aparición, supongo. Sí, acompaña al padre Narváez para verificar que la aparición es real. Pues es real, real. Impresiona. ¿Tú ya la has visto? Varias veces. Somos como de la familia. ¿Y dónde se aparece? Pues aquí en el salón. Pero a veces lo hace en el dormitorio. ¿Quiere que te lo enseñe? Claro. Beatriz, recuerda tus votos, hija. Aquí tiene, padre. ¿Es de botella? No, del grifo. Bueno, supongo que servirá. Bueno, quedan pocos segundos para que San José se aparezca. ¡Qué emoción, qué emoción! Venga, una cuenta atrás. ¡Como las campanadas! ¡Qué bien! Cinco, cuatro, tres... ¿Estás segura que eso es necesario? ...dos, uno... Seguro que ahora mismo aparece. Parece que la aparición se retrasa un poco. Vamos a esperar. Yo creo que a este santo se le han quedado un poco pegadas las sábanas. ¿Cómo no sea la sábana sagrada? ¿Estás segura que es a las 10 y cuarto de la mañana? Sí, segura. ¿Igual es a las 10 y cuarto de la noche? No, no, no. Por las noches a este santo no se le ve el pelo por esta casa. ¡San José! Si estás entre nosotros, ¡manifiéstate! Parece ser que el santo no escucha nuestras súplicas. ¡Vaya fiasco! Devolvemos la conexión. Esto es una pérdida de tiempo. La Iglesia Católica no está para Pamplinas. Beatriz, vámonos. No puedo quedarme. No. ¡No se vayan! ¡Seguro que acaba viniendo! ¡Ah! ¡Milagro! ¡San José! ¡Manifiéstate! ¡Manifiéstate! ¡Oh! ¡Dios mío! ¡Oh, siento haberte negado! ¡De rodillas, hija! ¡Ave María Purísima! ¡San José, por favor, manifiéstate! ¡Te lo ruego! ¡No! ¡No salgas, que aquí hay mucha corriente! ¿Y eso qué tiene que ver? Bueno, pues es que alguien vestido así lo mismo coge un catarro. ¿Qué más da, si es un santo? Si de verdad eres San José, dame una señal. Y lo del altar no le basta como señal. ¿Te vale esta señal? ¿Te vale? Bueno, padre, ¿a qué espera para santificar mi casa? De acuerdo, pero antes necesito besar su mano. Pues bueno, tampoco hay que abrumar a San José con peticiones personales, porque además seguro que él tiene cosas mejores que hacer y querrá irse. A este lo de ser santo se le ha subido a la cabeza. Contemplad al hacedor. ¿Pero no era San José? Yo a este le veo más cara de Judas. No, es que a veras, te explico, hijo, San José, no ha podido venir. Fíjate, tenía muchas cosas que hacer. ¿Tú también puedes convertirle agua en vino? No, hija, no. Yo el vino me lo bebo, que para eso está. Yo ya he visto suficiente en este teatro. No, pero ¿qué dices? No vea ir a San José. ¿Pero qué va a ser ese San José? Si para empezar San José llevaba la barba corta y esta parece la de Matusalén. Oye, porque con el tiempo me ha crecido. Además, se ve a la legua que es un pobre borracho de la calle. Un momento, borracho sí, pero de la calle no. Esta casa también es mía. Señora, la iglesia no está para estas fantasmadas. No, os vayáis. Mira, puedo curar. Hago milagros. La sangre de Cristo corre por mis venas. Milagro. ¡Me he curado! ¡Milagro! 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 ¡No, no, 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 no! ¡Ven el imbécil! ¿No veis que no ha colado? ¡Ay! Y a ver ahora qué hacemos para pagar las facturas. Bueno, a lo mejor yo de San José no he colado. Pero quizás tú, ¿eh? ¿De María Magdalena? Pobrecilla tu madre, qué razón tenía. ¿En qué? En no haberse ligado las trompas a tiempo. Vamos a beber un vino, chicos. Ven conmigo, ¿qué? Que tal, que siempre esta mujer... ¡Gracias!